Bueno, hoy 30 de abril instalamos el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde Alejandro Echard para el estudio, la discusión y el debate del proyecto de plan de desarrollo 2024-2027 Barranquilla de otro nivel en el que tiene un plan plurianual de inversiones de más de 24 billones de pesos y que nosotros aquí todos los componentes, líneas estratégicas, todos los programas y todos los proyectos los vamos a estudiar. Para el beneficio de la ciudadanía barranquillera y de la mano de toda la información que los primeros dos meses recogimos construiremos un plan que integre a toda la ciudadanía.